Don Giuseppe Don Giuseppe y su familia en esta tierra supieron triunfar Don Giuseppe y su familia en esta tierra supieron triunfar De su Italia no se olvida la recuerda con mucho amor De su Italia no se olvida la recuerda con mucho amor En el cuore Don Giuseppe llega un regazo que es fiel trovador Don Giuseppe, Don Giuseppe, Don Giuseppe Siempre despacha con cariño y voluntad Sepan todos que Don Giuseppe vende con sinceridad Sepan todos que Don Giuseppe vende con sinceridad